hola amigos y amigas de youtube como están espero que estén super bien que sean bienvenidos a este nuevo episodio de crosscoller en este episodio vamos a seguir siendo loco de la episodio anterior que la verdad estuvo bastante bueno bastante tétrico la verdad es que a mí me sorprendo un montón de la episodio anterior pero si no lo vieron no dejemos una tarjetita por ahí arriba y también por ahí arriba dejaré los canales de mis amigos bleskames y escribimos para que les vayan a dar una visita y bueno nada más vamos a continuar si no recuerdan en el episodio anterior nos esperamos de que lea era un clon de shizuka la verdad es que ese episodio si me dejó bastante bastante tocado pues no me esperaba algo así literalmente nunca me esperé y así que bueno vamos a seguir tenemos que entrar acá así nos dan el siguiente mismo bien es hora de volver a entrar en el espacio lo que vamos a seguir reclutas bienvenidos de nuevo a proyecto rojo hoy tenemos una nueva misión para ti tu tarea es inspeccionar el edificio de prueba norte para obtener acceso al edificio debe ubicar y activar estos dispositivos en la región del lago y el bosque al oeste eso es todo buena suerte y ten cuidado y bueno a ver ya estamos acá vamos a aceptar secará el polvo como de costumbre bueno al menos hoy tenemos una misión adecuada mira está claro que algo no te va bien deberíamos intentar de alguna manera hablar de ello no o simplemente seguimos adelante y resolvemos la búsqueda de hoy bueno a ver ok vamos a seguir a ver ok a ver ahora si vamos a continuar tenemos que hacer lo mismo que hicimos en los últimos dos episodios no hace dos episodios mejor dicho tenemos que activar dos pilares lo cual nos va a llevar alrededor de unos diez minutos algo así y supongo que ahí vamos a terminar el vídeo o algo así no sé depende cuánto nos lleve porque si no no sé vamos a esperar a ver si se termina hablar Lucas Lea aún sigue conmocionada por el episodio anterior no le culpo es una gran... es un choque bastante el enterarse de eso así que bueno vamos a continuar ok vamos a localizar las cosas ahí hay uno ahí hay otro ahí hay otro ok vamos a continuar a ver creo que uno está así acá a ver vamos ahí vamos 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 a... ay joder que estos... me agarran muy bien estoy grabando este vídeo más o menos a esas puladas porque literalmente quería saber que era lo que pasó después eh... acá hay uno a ver a ver a ver ah no ahí ahí está ahí completamos uno y completamos uno a ver dónde está el otro mmm... el otro está aquí a ver por dónde tenemos que ir ah por acá este lugar lo había explorado antes de cosa, antes de venir pero supongo que... a ver ahí está ahí está ahí está vamos a seguir ahí está el segundo ahí está el segundo y el tercero que está... ah... ahí está ahí está es por acá y por acá que tengo que pasar ah... ah... ya... ya entendí ya entendí no... 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 bajar un poco vamos a seguir... a ver... ahí está acá supongo que tenemos que saltar... sí, acá espero llegar... espero llegar... espero llegar... no... por dónde... entonces por dónde es a ver... no podemos subir acá arriba, ¿sí? a ver... ah... es por acá me tuve que subir a esta cadera o sea, a la escalera de allá más o menos así que bueno, vamos a seguir tenemos que ir por acá, por acá subimos acá aquí acá ahí está vamos... vamos... ay, joder... a ver... vamos... ¿por qué no? ah... es más fácil hacer esto no... ahí está, ahí está, ahí está ahí está, vamos a seguir ahí está, ahí está vamos a seguir robertín no hace muchos cortes en los últimos videos pero supongo que no podré cumplir esa promesa ya que... siempre cuando grabo el crosscode pasa algo no lo sé la verdad o sea, siempre pasa algo o llega alguien o no sé pero... ahora vamos a seguir activado ok, eso es todo se activó o sea, así nomás ah... ok... tenemos que ir al siguiente no parece que fuera tan... ¿se podría decir simple? a ver... sé que... ya que Lucas quiere que le cuente y... si puede por mí lo haría pero... no sé... ya decisión de Lea vamos ¿dónde hay? uno ahí uno ahí y ahí está ahora sí entro esa... ahora sí hay que ir por acá, por estas plantas vamos vamos, hay que seguir vamos vamos joder vamos a seguir ay... joder vamos a seguir a ver... ay... mierda mierda, a ver vamos 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 ay... acá a la para arriba ahí está no ahí está y ahora... ¿ahora cómo? a ver a ver... ahí ahí está ahí está ahí está vamos al primero vamos a seguir vamos a ver... acá está el coso así que tenemos que venir por aquí supongo a ver... sí es por ahí vamos a ver... aquí 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 ahí... por abajo y... aquí estamos ok, esto cada vez es más difícil es más fácil a ver... ay... joder... ahí... ahí... esta... a una vez no era, no es como el otro que son varias veces ok, vamos a seguir... el último está aquí y con esto que tenemos que hacer a ver... vamos a seguir esta chica sigue acá a ver... vamos a seguir vamos a seguir vamos vamos, vamos, vamos es por el otro lado 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 no sé si ella me escucha bien a ver... vamos a seguir no sé si ella me escuchará bien porque estoy en un nuevo lugar para grabar os podría decir la verdad es que no debía haber explorado todo antes a ver... no a ver... ahí ahí está a ver... ese era el último, ¿no? al menos... espero que me hagan pelear no sé, espero que me hagan pelear no sé, espero que me hagan pelear al menos ok vamos a entrar vamos a entrar vamos a ir a ver... aquí vamos de nuevo ¿que no? ¿no se abre? ok, más enemigos ahí está ¿qué es esto? esto es el nuevo ahí, perdón ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a seguir finalmente entonces, ¿deberíamos entrar? honestamente, no tengo buen presentimiento sobre esto probablemente habrá más enemigos de alto nivel allí ¿y contigo estando así hoy? ¿deberíamos continuar en otro momento? no hay razón para hacer esto, ¿verdad? realmente ayudaría si respondieras, en absoluto quiero decir, entiendo por qué te sentirías mal en una situación como esta pero, las cosas no tienen por qué seguir así estoy seguro de que encontraremos una salida ¿fuera de este lugar? ¿fuera de este juego? simplemente no deberías perder la esperanza ¿lea? bueno amigos, a ver, perdón por el corte ese de antes espero que no les haya afectado mucho si solo por ustedes solo salen unos segundos pero para mí pasó horas antes de que vuelva a grabar acá en estos fotogramas de acá podemos ver a Lea que se puso a llorar, la verdad es que sí me duele, o sea, me duele ver a un personaje querido cuando está llorando vamos, vamos a seguir vamos a seguir, quiero quiero ver qué más va a pasar así que, bueno listo, vamos, vamos a seguir oh, oh, maldición no, estoy muy triste no, no, ustedes no me están viendo, pero estoy, estoy muy triste Lucas es la única persona que tenemos acá de confianza me duele un poco que no lo podamos decir todo es algo triste, ¿no? vamos a seguir con la historia ya que hay que seguir la vista aquí no es tan mala, ¿eh? está bien, mira, no puedo seguir mirándote así debe haber una forma de ayudarte a salir de esto tenemos que intentar hablar de esto de algún modo solo haré algunas preguntas, ¿de acuerdo? ok, veamos supongo que recuerdas algo sobre ti algo que te entristeció bien, entonces, ¿qué podría hacer? perdiste a alguien querido para ti ¿un, alguien, te traicionó? oh, siento escuchar eso ¿qué te hizo exactamente esta persona? ¿qué te hizo exactamente esta persona? son todos tus problemas por culpa de esa persona entonces hay algo más hombre, esto es difícil me pregunto cómo loocirán a los demás Lim, Bug, Emile, todos Parecía que te llevabas bastante bien con Emile y Tronly, ¿no? Entonces, estoy seguro de que nos extrañaremos En tiempos difíciles como estos, es bueno saber que hay personas que se preocupan de ti Aunque parece que estamos solos por ahora Lucas ahora tiene mi respeto No, en serio A ver, Lucas, en serio, tienes mi respeto Así que, o sea, aquí es otro diablo A ver, en serio, Lucas, en serio, tienes mi respeto Él es el único en serio que ha apoyado a Lea En este momento Y, en serio, cuando acabe el juego Te voy a hacer un Voy a hacer un video Explicando Lo importante que fue Lucas en este momento Voy a hacer ese video O quizás ahora, no sé Después, vale Bueno, vamos a seguir entonces Creo que probablemente sea mejor si lo dejamos por hoy Terminemos el edificio de prueba mañana, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, de vuelta al dormitorio A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al dormitorio ¿Por qué? Porque se acabó Estamos a nivel 40 No sé yo, a ver Lucas ha sido el mejor personaje que... Es que no pudo haber tocado Al menos, bajo mi punto de vista Es el mejor personaje que yo pudo haber tocado Para apoyar a Lea en este momento O sea, no puedo pensar en otro personaje mejor Quizás, no No, no me hubiese gustado que Emily estuviera acá No me hubiese gustado Al menos a Emily no me hubiese gustado Tenerlo acá Porque si no, sería más duro Me imagino que Lucas es alguien con más experiencia Así que vamos Hay que seguir A ver, sé que es duro Para Lea Tener que seguir en este momento Pero hay que seguir Hay que averiguar más cosas Hay que seguir más No sé ahora cómo va a ser Cuando lleguemos a dormitorio Pero quizás Lea esté mejor No lo sé Quizás podamos hacer más cosas No lo sé Dos elementos más Nada más Al sello A ver, séguime Lucas A ver A ver, vamos a seguir Acá nos despedimos de Lucas Como siempre Entonces, supongo que aquí es donde nos separamos ¿Estarás bien por ti misma? En serio En serio Lucas Te ganaste mi respeto Podría irme meditando Pero la verdad es que En este momento no lo amerito Tienes mi respeto Lucas Al menos Por ahora No sé si después te mandes una cagada más Pero por ahora Tienes mi respeto Las cosas saldrán bien Buenas noches Lea Adiós Si es muy triste ver A Lea Así Así O sea Está toda Toda Hay que seguir Hay que seguir Lea No le hables Sergay Ya vimos lo que pasó No le hables Adiós Lea, por favor Dame la oportunidad De explicarte Adiós En serio Sergay No le hables Me caes bien Pero no le hables Es lo mejor En serio No me está escuchando Pero es lo mejor Me alegro de que parezca Que estás superando esto Buenas noches Lea No sé qué sueños vamos a tener ahora Porque ya Ya sabemos Qué pasó Sabemos quién es Lea Y lo demás No sé qué vamos a pasar ahora No sé en serio Qué va a pasar Es el Lucas, ¿no? No, es el Tron Genial Me volvimos a ver Eso es bueno No sé si me estaré Escuchando bien No lo sé No sé si Hola, Lea ¿Cómo están tus manos hoy? Jaja, lo siento No es tan doloroso Como parece Lo juro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 También apareció Emily Y genial Nos reunimos los tres Aunque sea en un sueño Otra vez con los extraños trucos con las manos Tronny ¿Qué? Estoy fascinado por lo bien que está sincronizado No tienes que hacer estas formas espeluznantes para probarlo Vamos Esos no son los recuerdos de... De... Shizuka Estos son los recuerdos de Lea 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 No es una copia de Shizuka Shizuka no creo que haya vivido esto con Emily y los demás Oh hombre No estoy deseando que llegue esa jungla Ya sabes Esos lugares suelen estar llenos de insectos y bichos Por favor No me dejes ir sola Lea No sé qué estará pasando ahora ¿Qué es esto? No No Están acá Ay mierda me van a hacer llorar El señor me van a hacer llorar Lea ¿Está todo bien? Sí ¿Por qué estás sentada aquí así? Ya sabes Si algo te molesta Puedes contárnoslo Para eso están los amigos No Gracias Emily Cetro No Mierda Todos me están Todos me están cayendo bien Vamos Vamos Lea Que se puede ¿Y esa música? No sé ¿Por qué? Por eso no esa música Hola Ah Buen día ¿Te sientes mejor hoy? ¿Un poco? ¿Eso es bueno? Entonces ¿Deberíamos terminar ese edificio hoy? Muy bien Hagámoslo Vamos a terminar esa misión No la voy a dejar a media Vamos a terminar esa misión ahora Tenía volumen re alto Con razón Escuché fuerte la música Pero a ver Vamos a terminar Esta misión Ahora Y para siempre Terminamos esta misión Y la cortamos Tenemos que ir de nuevo allá Terminamos esa misión Y cortamos el episodio de hoy A menos por ahora Porque en serio Lea Ya ha sufrido demasiado Me ha encantado ver a Emily Y a Cetron Allí O sea Ahí con nosotros Nos estaban Nos estaban dando apoyo Apoyo psicológico Que es lo que necesitábamos Gracias Lucas También por El apoyo En serio Lucas Me está cayendo bien Lo digo sinceramente Lucas me está cayendo bien Al principio Si era algo Irritante No sé Pero hay que terminar esta misión Vamos Lucas Aquí estamos Esta vez de verdad Podrían arrojarnos Otro enemigo de alto nivel Así que mejor Mantén la guardia alta No puedo esperar A ver qué tipo de habitación Nos mostrarán esta vez Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Vamos Esto es para lo que nos hemos preparado Siempre Esto es Para lo que nos hemos preparado Este Es de hielo Y Ahí está No joder Por otro lado Por otro lado Joder Ahí está Muere Tengo que cuidar Muy bien Esto Ahí está Tengo que no desperdiciarlo Mucho Hay que esperar Que Uy Es el fuego A joder Ahí está Yo me encargo Del fuego Tú me encargas Del lleno Ahí está Vamos Ahí está Vamos Tengo que esperar Que se me recargue Un poco Del lleno Ahí está No sé por qué Le dejó de atacar Lucas Ahí está A ver Ahí está Vamos Vamos Ahí está Vamos 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 Ahí está Ahora vamos a ver Qué enemigos nos toca ¿Qué es eso? Eso es un minocervante Muy bien Aquí vamos Ten cuidado Lea Vamos No sé ¿Qué le afecta? El hielo Ahí está Vamos Vamos Joder Ah maldición Ahí está Vamos 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 Joder Esperen Que aprovecho Comer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un check sandwich Vamos Joder Vamos Dale fuego Vamos Vamos Ahí está Joder Se acaba de tirar un gas O es lo que me parece a mí Ahí está Bien Bien Lo vimos acá Y ya vamos No, ¿saben qué? Mejor lo acabamos acá Así va a estar mejor Sí Porque ya el siguiente episodio Empezamos ya con el diálogo Y no sabemos si pasa algo después Ya que terminamos las dos misiones Así que bueno A ver Espero que les haya gustado Que les haya tenido Si fue así por favor Dale like Comenta Comparte Suscríbete Y bueno Todo suficiencia a la gente Sigue mi página de Facebook También sigue mis amigos De sus canales Que los tendrás Todo ahí abajo En la descripción Y los canales de mis amigos También en una tacita Por ahí arriba También revisa mi canal Ya que ahí está la lista De producción Con todos los videos De Trotscode Así que bueno Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Me caíste bien Lucas Lucas En serio Te lo ganaste Me caíste bien Me caíste muy bien Nos vemos Este video Si me pasó un poco Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!